Hola chicos, estamos aquí un día más de vuelta en el canal con Dragon Quest Bienvenidos a la serie, vamos a continuar esta vez con Jessica Manejando a Jessica en el principio, ¿no? Creo que es el primer capítulo que manejamos a un personaje diferente, que no es Riku, ¿no? Hostia, tío, bueno El aspecto de Jessica ahora, uff, está bastante chulo, ¿eh? Ya sabéis, conseguimos el corpiño descarado, si no me equivoco Y es el que nos permitió cambiar el aspecto de Jessica, ¿no? Pero, en fin Vamos al gano, chicos Vamos a meternos otra de lleno en las pruebas dragobianas, ¿vale? Vamos a, como siempre, volver al Estrado Celestial una vez más Es un coñazo, la verdad, tener que estar volviendo todo el rato tras superar estas pruebas Pero, en fin, es lo que hay Para, bueno, pues seguir matando al siguiente dragón Los siguientes dragones, que esta vez nos toca dragón Esmeralda, si no me equivoco Un dragón que, bueno, es algo más difícil que el anterior Veremos a ver si no nos mata Porque lo dudo, ¿eh? Siempre acabo diciendo lo mismo y siempre, bueno, los combates los acabamos ganando Pero este, no sé yo, ¿eh? Con este nivel sí vamos a lograrlo, chicos Pero, bueno, confiemos en que sí, ¿no? En que le demos un merecido, ¿vale? En esta parte ya os aconsejo que tengáis Este arma con Riku, chicos, ¿vale? La he creado yo antes, anteriormente La mata dragones Si queréis saber cómo, pues, tenéis que adquirir una daña dragones En el valle triangular Podéis haceros con una, comprándola, ¿vale? No es algo barata, precisamente, pero En fin La compráis y la combináis con un brazalete poderoso, ¿vale? En el pote Que, por cierto, el pote, como ya sabéis Ahora nosotros, bueno, no os voy a abrirlo, pero Tenemos la maravillosa opción de poder crear mezclas en un instante, ¿no? Con la mejora, ya sabéis Con el megapote de alquimia Y eso ahora, pues, va a venir muy bien Para fabricar Lo que queramos a partir de ahora Un poco tarde, la verdad Ya sabéis Que nos tiran este megapote Pero bueno, por lo menos Lo disfrutamos hasta aquí el final del juego Bueno Tema de nivel, pues Llevar un poco más que el mío, chicos, ¿vale? Sinceramente, porque no sé si yo Ni siquiera voy a poder matarlo Pero bueno Con que llevese el nivel 50 por encima Suficiente Con las últimas armas Eso sí, último equipo final Pues Bueno, a ver qué tal se Se nos da Qué tal se comporta este Este dragoncito Vamos a ver En lo que llegamos, como siempre A minimizar encuentros Vale Bueno Qué tensión Es que ya nos estamos metiendo En lo más difícil del juego Las últimas pruebas Que hicimos ya En los últimos capítulos Bueno, no fueron tan Realmente difíciles Pero Tan difíciles Pero En fin Las que van a venir ahora Pues comparadas con esas No tienen nada que ver Pero bueno Seguramente, fijaos Yo creo que Me veré en la obligación De subir un nivel Porque Ya es que en los últimos dragones Es famos Súper difícil con este nivel Pero bueno Todo sea que La suerte esté de nuestro lado Como siempre Y podamos Al menos a este Matarlo sin problemas ¿No? ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí, tío? Limos metálicos Reyes limos Hostia ¡Qué sorpresa, tío! Esto sí que es una sorpresa Hostia puta Vale Pues A por ellos Vaya, vaya Qué sorpresa tan agradable, tío Hostia puta A ver Si se dejan matar Y no escapan Mira, ese no Vale Ese sí Bueno Venga, tío Vamos Cogerlo Matarlo, tío Me va a escapar Y no me gustaría Será posible, tío Eso es Grande Yangus Vale Bueno, un nivel más A ver Qué demonios Sin nivel ¿En serio, tío? Puf, es que ya Madre mía Tenemos que adquirir mucha experiencia Para seguir alcanzando más niveles Chicos, eh Como veis Con 30.000 Nos subimos Y eso que estamos al nivel 50 Casi Imaginaos si queremos llegar al A un nivel más alto Horrible 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 sería Pero bueno Venga, estamos llegando Vamos a ver Genial Vale Vale, aquí nos está esperando La primera fase del dragón Que es el amo de los dragobianos ¿Vale? En su forma humana A partir de ahora Creo que lo comenté Pues todos los dragones Todas las pruebas Que tengamos que superar Antes hay que matar a este Chicos, ¿vale? Al amo de los dragobianos En su forma humana Luego ya Pues se convierte en el siguiente dragón Y bueno A ver Vamos a A prepararnos Nos curaba antes No, antes de entrar en combate Contra él Nos curaba del todo Pero No obstante Vamos a mirar el equipo A ver si está todo en orden Vamos a equipar Arricula Matadragones Eso sí Aunque baje mucho ataque Porque fijaos la diferencia De un arma a otra, eh Son casi Son casi 40 puntos 40 o más Diría yo De diferencia Pero bueno El daño que Se causa con este arma Pues es bastante más Más alto, ¿no? Que este arma Que la lanza real de metal En este caso Pero bueno Vale Bien La piedra del sabio El brazalete de meteoro La pandera de tensión Obligatoriamente llevarla ya Por supuesto En estos combates Al menos tener una Si tenéis dos Pues mucho mejor Pero bueno Vale El corpiño descarado O el corpiño de vino Perfecto La piedra del sabio Vale Muy bien Pues venga A por él, chicos Hola, tío He vuelto a por ti, ¿sabes? A ver Espera Que me arrepiento Espérate Me arrepiento Decirte que no A ver Ahora Vale Bien Antes que nada Vamos a llamar A un equipo de monstruos Porque va a hacer falta Con Riku Para evitar que Le paralice, ¿no? A Riku Ya lo vimos esto En el capítulo anterior Si no me equivoco Con esto evitamos Que Riku Quede ahí Quede parado Por un Unos cuantos turnos Vale Lo que sí podemos Haber hecho Fijaos, chicos Es meter Hojas de Yggdrasil En el inventario O rocío de Yggdrasil En su lugar Es objeto Fundamental Para Aguantar Un poco más Pero En sí Uff Este también Quita lo suyo Hostia, tío Y encima Se mentaliza Vale A ver Si queremos Ahora Podemos llamar A un segundo A un segundo equipo Chicos Que de hecho Vamos a llamarlo Al segundo equipo De monstruos Equipo E Venga Adelante Tenemos dos Solamente El tercero No está Joder Se ha perdido Por el camino Se nos ha perdido Por el camino Bueno Hostia, tío Eso ha dolido Eres un poco Travieso Lo sabías No, no No te caigas Tío Maldito troll Bueno A ver Venga Hora de Aumentar tensión Vamos allá Con los cuatro Hostia, tío Tío A ver, vamos a cambiarle a Riku la espada Luego le, en el siguiente combate contra el dragón Pues le ponemos otra vez el No, espada, no, espera, lanza La lanza real de metal Ahora sí, vale, en el siguiente combate Pues le ponemos otra vez la espada, chicos La mata a dragones Oh, 100 puntos, tío Super Saiyan, adelante Riku Ya verás tú Qué destrozo voy a hacerte Hostia, cuidado con Riku, vale No me ataques, por favor, que está En metamorfosis Ahí está, vale Muerto Bueno Siguiente Vamos a ver, qué tenemos Uff, dragón esmeralda Hostia, qué pinta, tío Pinta dura, eh Pinta de que nos va a comer el culo Muy rápido, vale A ver, pues A ver cómo lo hacemos, chicos Lo primero, vamos a dar orden de curar Con Jessica, por ejemplo La pandereta, vale Con Yangus También Con Riku, la uniculación Y Angelo Vamos a dar Ataque Sí, venga Au, 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 au 535, tío Pero qué te chutas ¿En serio? No hay piel que soporte a ese tío Joder Vale, a ver Venga Equipamos la mata dragones con esta habilidad La dragostocada, vale Que le quita aún más Más vida Al ser dragón, pues Le quita más Angelo Vamos a dar vida A Yangus Seguramente Seguramente Con Yangus Y Y Bueno, Yangus no Porque no tiene esta habilidad Pero con Jessica Y Angelo Pues sí, vale Porque con todo lo que quita Ya me diréis A ver Uff Mostia, tío Es un tipo duro, eh Pero Nosotros podemos con todo Vamos allá A ver Jessica Vamos a usar La pandereta Yangus Otra pandereta Con Riku Curamos un poco Y Angelo Pues Angelo No sé si las defensas Aunque defensas aquí poco Porque un golpe Ya prácticamente Nos quita toda la vida Como ya veis Son más de la mitad Si no es un golpe crítico Pero bueno Mejor Sí, atacar Normal Y ya está Con una habilidad Vale A ver Dragoncito Por favor No, no, no Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Te estás confiando mucho Y no puede ser Hostia puta Vamos Vamos Ahí da vida Tío Venga Ah A Jessica Joder Encima le quita la tensión Eso creo Si no Si no voy mal Hostia puta Bueno Bueno Es que ya le quita la vida Directamente Joder Vale Mira Podemos llamar Al equipo A Pero no Vamos a dar vida Primero a Jessica Este turno Lo gastamos Con labores curativas Las no Vamos a ver Vale Ahora sí Perfecto Equipo A Chicos A la carga Vamos allá Ay Pero no tenemos Esquelatoide Tío Está muerto Es verdad Hostia Madre mía Tío Qué bestia Por favor Talos No me dura nada Tío Vaya paliza rica Que nos ha metido Así De forma gratis Tío Joder Madre De mi vida Tío Qué locura De bicho Por favor Ten piedad Tío Con los que quieren matarte Joder ¿Me hago en todo? Tío No Vale, a ver Ahora Hora de curar un poco Con Jessica Pandereta Con Jangoose Otra pandereta Con Riku Esta vez nos vamos a darle La orden que cure A Angelo Con Riku A esto Angelo Si no nos mata ninguno Pues Que lo dudo mucho Que no nos mate a nadie ahora 50 puntos, tío Déjenme atacar con Riku Por favor Vale, vale Bien, bien 2.600 y no muere, tío Venga ya, hombre Hostia puta Joder Joder No, no, no No, no 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 Tío, Jangus no, por favor, que no caiga en sueño Tío, por favor, joder Muerto, menos mal Vale Bueno, no ha ido mal la cosa, ¿no? Parece Vale, el tema de las recompensas, es verdad Acordaros que cogimos una anteriormente Que era el megapote de alquimia Y ahora no está más opciones para elegir, chicos Para más recompensas, ¿vale? Ya os comenté que todas se pueden coger Pero la más importante de primera será Mejorar el pote Ahora vamos a escoger Esto La espada dragobiana para Riku Constituiría ahora, por cierto, una mezcla Con este arma para crear la más potente del juego Luego ya en los siguientes combates Si los ganamos, pues Cogeremos la armadura, el escudo Y el yelmo, ¿vale? Pero de momento Nos quedamos con esto Muy bien La espada dragobiana ¿Vale? Sí, ya lo sé, tío No me digas Nos quedan las más difíciles Tía Sí, vale Muy bien Venga Bueno A ver No ha sido difícil después de todo, ¿no, chicos? Claro que con este nivel y el último equipo ya veis que Y una buena estrategia posible allá va a llevar a cabo, pues Tampoco es que, pues, digamos, cueste mucho Pero bueno Vale, vamos a guardar primero Ya que estamos aquí Y ahora, pues, hacemos esta mezcla Chicos, ¿vale? Que va a ser para crear La dragoespada real Si no me equivoco, ¿vale? Que es la más fuerte del juego Y la última espada Para Riku No sé si tenía 140 puntos de daño 135 La más alta del juego, vaya Eso sí, pero En fin A cambio tenemos que sacrificar La espada metalíquida Es decir, va combinada con Esta espada que hemos cogido ahora, ¿vale? La espada dragobiana A ver si sale este arma La dragoespada real Vale, vamos a guardar aquí Perfecto Bueno Vale Pues venga Al pote, chicos Vamos a ver Al megapote Vamos a ver Quiero, quiero Que me combines esto La espada dragobiana Con la espada metalíquida Vamos a ver Ahí estamos Qué rapidez Joder, tío Me encanta Me encanta Vale, ahí está Dragospada real Muy bien Es un reto, ¿eh? Crear este arma, chicos Es un reto, vamos Muy alto Porque ya tenemos La mejor arma del juego Que sin duda Va a venir muy bien Para Estos combates Que se nos aguardan Vale Mucho más potente Incluso que la espada dragobiana La espada Legendaria Definitiva Qué gusto, ¿verdad? Ver esto para nuestros ojos, tío Hostia puta Vale A Riku Venga Muy bien, chicos La equipamos Y bueno Ya Pues cortamos aquí el episodio ¿Vale? Van a ser cortos Estos capítulos Porque a no ser que el combate Pues se complique Evidentemente Que seguramente los siguientes Se van a complicar Pero En fin Este No ha sido tampoco muy largo Que digamos Un término medio Bueno Pues hasta aquí, chicos Esperar los siguientes No sé qué dragón venía Sinceramente Pero hay que hacer lo mismo Volver al estrado celestial Vencer al amo de los dragobianos Y luego el siguiente dragón Vale Que lo veremos En el siguiente capítulo Chicos Un placer Seguir con la serie Los últimos vídeos Que nos quedan Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Un saludo para todos